Comenzamos ya con esta entrevista para hablar con el señor Juan Carlos Muñoz, gerente de CAFIM, porque queremos actualizar datos de cómo se encuentra el río actualmente tras las lluvias, también cómo se encuentra en materia de navegabilidad, así que los saludamos. Señor Juan Carlos, muy buenos días y gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte y a la audiencia. Bueno, el gusto es mío como siempre. Para actualizar algunos datos de cómo se encuentra actualmente el río tras las lluvias que tuvimos en estas últimas semanas, estos últimos días también, en cuanto a navegabilidad, nos conviene, digamos, al sector en ese sentido, y también luego ya desarrollar actualmente los puertos de China. Pero me gustaría saber cómo está la navegabilidad actualmente. Bueno, realmente en los últimos 15 días especialmente ha habido un franco aumento de los niveles del río Paraguay en toda su extensión, lo mismo que el río Paraná. Así que vamos regularizando la situación luego de tres años. Realmente es un alivio y estamos esperando de que esto realmente se mantenga en el tiempo. Los niveles de Puerto Cáceres en Brasil, que es un nivel de referencia muy importante desde la zona del Pantanal, están por encima de los cuatro metros, lo cual nos hace suponer que esto puede tener una sostenibilidad. Nosotros estamos en contacto permanente con la gente de meteorología de Paraguay, que forma parte de la mesa de crisis que instalamos en julio del 2019, a raíz de la sequía. Y realmente ellos nos hablan de que la vigencia, la permanencia, un periodo de mejor perfil hidrológico, lo vamos a ir cerrando ya por el mes de junio. Aparentemente esto tiende a permanecer, lo cual hace que retomemos nuevamente nuestras capacidades de navegación a niveles normales. Lo que sí hay que decir es que lamentablemente en este año 2022 hemos tenido una merma muy importante en nuestro principal rubro de exportación, que es la soja granel. La soja ha tenido una pérdida aproximada del 70% en la colecta. Y bueno, ahora tenemos agua pero no tenemos carga, pero nada es perfecto en esta vida. Por ahí andamos. Claro, claro, claro. Claro, ahí se vuelve complicado otra vez, ¿no? Porque más allá de que esté circulando el río, tenga nuevamente en sus niveles, digamos lo que hace el efecto contrario es la mala noticia que no tenemos suficiente soja para trasladar los resultados de la sequía que se ha presentado en este año. La verdad que son preocupantes también para la economía de nuestro país. Sin duda, sin duda, ¿no? El efecto derrame que tiene la producción sojera para la economía del país es impresionante y bueno, lamentablemente lo vamos a sentir acá en términos de potencial descarga. Estamos esperando el resultado de la zapra del maíz que va a aportar el arroz que sigue creciendo año a año, no es cierto, ¿no es cierto? Y entiendo con un poco de mayor amplitud en el mercado internacional. Y esperamos también la regularización de lo que tiene que ver con la soja y demás. Perdón, lo fertilizante y demás. Claro, también. Ahora, el dragado continúa, los dragados en los ríos continúan, las diferentes licitaciones también están en ese proceso. Sí, sí. En Río Paraguay estamos dragando, Río Paraná entiendo que se estaría pensando en los próximos días, pero esas operaciones sí continúan sin pausa, digamos. Hay todavía bastante por hacer. Realmente después de un periodo de viaje tan prolongado, los canales muchas veces cambian la morfología del río, entonces hay que ir atendiendo eso y en eso es que estamos trabajando. En este último tramo de los trabajos que se harán por parte de las tres contratistas que están sobre el Río Paraguay. Y bueno, el Río Paraná que de a poco también va regularizando sus niveles, mucho más debido a las lluvias. Hay que tener en cuenta que el Río Paraná es un río regulado por una cantidad importante de represas y todo ese sistema que se controla, hay que decirlo claramente, por parte de las represas que están en territorio brasileño y que marcan la afluencia que se tiene en Itaipú y Itaipú para abajo, con todo lo que eso implica para la navegación. Pero estamos también recuperando niveles. Realmente tenemos no mucha demanda debido a que, como decíamos antes también, ahí el principal ruro es soja, pero esperamos que los combustibles y fertilizantes que van a Alto Paraná puedan regularizar su ingreso en los próximos días. Bueno, están en comunicación constante también, me imagino, con los gremios sojeros, con los gremios justamente de este sector, también con el MOPC, porque digamos que ahora se da una situación de lluvias constantes en nuestro país como para que se regularicen los niveles de los ríos, pero el dragado tiene que continuar, ¿no?, para que no vuelva a esta situación crítica que la tenemos prácticamente todos los años, señor Juan Carlos. Sí, así es, así es. Realmente estamos saliendo de un proceso muy, muy largo de viaje y de hecho que trabajamos juntos, ¿no es cierto?, la dinámica nos ha parado. Esta semana hubieron dos reuniones importantes con obras públicas para redefinir algunos diseños de canales, ¿verdad?, junto con las contratistas según el tramo. Así que se está trabajando bien y no bajando los brazos en esto, porque como te dije antes, no tenemos todavía un 100% de seguridad de la persistencia de estos niveles y hay que ser creativos, hay que ir viendo cuáles son todos los escenarios como para poder darle una respuesta adecuada si es que tenemos que sufrir nuevamente algún empate en los niveles hidrológicos del río. Ahora también hablando acerca de la crisis en los puertos de China, que también tendrán impacto en los costos con relación a los suministros. Sí, sí, eso es una preocupación muy grande porque China es el supermercado del mundo, digamos, no solamente para Paraguay. Esta crisis sanitaria con el cierre del puerto de Shanghai, que junto con Guangzhou son los principales exportadores de bienes de capital de China, sin duda va a tener su impacto, no solamente en costos, sino en el aprovisionamiento de productos estratégicos para todo el mundo. Y Paraguay no se salva de eso porque nosotros, aparte de bienes de capital, tenemos insumos industriales más que importantes de que lleguen en tiempo y forma para los procesos que nosotros realizamos acá. Realmente es una preocupación y esperemos que esto se pueda levantar a lo menor plazo posible, digamos, porque es crítica a la situación y es un sector clave, como te digo, para la economía mundial, ¿verdad? Así que estamos siguiendo eso con mucha atención. Y obviamente también la otra crisis internacional que es la guerra de Rusia con Ucrania, que tiene directo impacto en los commodities, empezando por el petróleo, ¿verdad? Que también nosotros somos petróleo dependientes. Así que es un combo no muy agradable. Estamos saliendo de la crisis sanitaria, saliendo de la crisis hidrológica, pero la globalización actual de la economía hace que nos obliga a estar atentos a todos estos elementos que se van sumando en el ámbito internacional. Ahora, con relación a los costos de los fletes, sabíamos que tuvo en este último tiempo una suba impresionante, ¿no? ¿Siguen en ese alto costo? ¿Cómo se está...? No, no, eso bajaron, los fletes marítimos empezaron a bajar, sí. Obviamente cuando estábamos también con ese escenario, se desata este tema de la guerra y esto hace realmente que... Primero hay disminución importante de carga por los términos de intercambio, un mercado importante como Rusia para todo el mundo. Finalmente Rusia también es un país muy grande, muy importante, con muchos habitantes y hoy tiene prácticamente todos los puertos y aprovisionamientos cerrados. Si bien se están utilizando puertos alternativos Europa del Norte, ¿verdad? Para las provisiones rusas, nosotros directamente estamos perdiendo la posibilidad de comercial, sobre todo en rubro como la carne, por ejemplo. Pero el proceso de niveles de flete marítimo tan exagerado como llegamos a tener el año pasado, están en franco descenso también. ¿Nos puede comentar cuál es el precio actual, digamos, haciendo un comparativo con los precios de antes? Entre 6 y 8 mil dólares, habían llegado a 20 mil dólares por contenedor, más o menos, así para darte cifras grandes. Claro, sí, sí, sí. Pero hay que recordar que antes de la pandemia un container de China, Asunción, valía 4 mil y ese mismo container llegó a 20 mil. Ahora andan entre 6 y 8 mil. Por eso también es preocupante el tema de Shanghái, porque el comercio internacional se maneja fundamentalmente en contenedores. Este cierre, aparte de tener consecuencias en el aprovisionamiento, hace que todo el tráfico de contenedores, que es una ida y vuelta importante, va a haber una merma de equipo y esa merma de equipo también va a suponer más demora. Totalmente. Bueno, señor Juan Carlos, como siempre le agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, seguiremos hablando más adelante. Cuando guste, es un placer siempre y que sigan bien. Buena jornada para ti y todo tu equipo.